Hola chicos que tal, el día de hoy el video será un poco serio, en las últimas semanas aquí en Perú hemos vivido un periodo de intensas lluvias Estas han sido ocasionadas por una anomalía conocida como el niño costero, aunque ya se han declarado varias regiones en estado de emergencia Créanme que esa no es la solución, punto 1, punto 2, en estos momentos debemos ayudarnos puntualmente y para eso podemos ir a dejar nuestras donaciones Aquí en Piura hay muchos centros de donación y los voy a ir dejando a lo largo del video, al final del video no estoy muy seguro de eso pero los voy a dejar Y también estarán en la descripción, algunos han sido viernes, sábado y estamos domingo, también hay hoy día Y a lo largo de la semana también hay más lugares donde puedes ir a dejar cada uno de tus donativos Yo sé que aquí en Piura por ejemplo es complicado llevarlas por lo mismo que las pizzas están un poco, bueno, están muy maltratadas Y inclusive te puede agarrar la lluvia como por ejemplo a mí que me agarró la lluvia por yo dejar un donativo pero Me agarró la lluvia, ahorita no puedo regresar a mi casa porque por mi casa se inunde y nadie quiere entrar La lluvia es el puesto más fuerte, incluso se mete por los bordes de la moto He visto gente corriendo a sus casas porque está muy muy fuerte, en serio, no se lo desea a nadie, creo Nada, chicos, no salgan de sus casas, efecto si es para dejar donaciones, si es para dejar donaciones vale la pena Si no, no salgan, puede suceder de acepto Créanme que vale la pena y créeme que si estás viendo este video eres muy capaz de ir a dejar donaciones Hay muchas personas que han quedado identificadas, hay personas que han fallecido a causa de los árboles y todo eso Y si van a dejar sus donaciones salía pero con las mismas regresar a su casa Y punto número 3, que es cómo se abarcará todo esto Últimamente vi en las redes sociales muchas personas que publican temas relacionados con lluvia y con política En vez de hacer eso, en vez de estar en Facebook, en no sé, en Twitter, en Instagram, en Whatsapp, en todo el resto Es lo que tú quieras En vez de estar publicando cosas que en realidad no ayudan a nadie Junta a tus amigos, organiza en grupos de ayuda para que puedan ir a los lugares más alejados O los que han sido más afectados por estas lluvias Y ve, ayúdalos Y si no, ve y haz tu donativo Hay muchas formas de ayudar Y créeme que publicando cosas en Facebook sobre la política y toda la nota No estás ayudando a nadie Bueno chicos, este video no es muy largo, es corto, solamente es un video informativo Y nada, espero que en serio, aunque no somos muchos, a veces poco es más Y si 79 personas van y dejan sus donativos, pueden hacer a muchas más personas feliz Hasta que no lo olvides, ve y ayuda el Perú Adiós Bés ży En el corazón Pimparse la cara Color esperanza Äğly Andar!!! Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Quiere que se pueda Pintarse la cara Colores de la alza Tentar al futuro Con el corazón Y saber que se puede